El ser humano depende del clima desde siempre. Las tormentas son un peligro especial. Con tecnología inteligente se las puede detectar a tiempo. La información sobre rayos tiene una ventaja temporal, además de la que no tienen que ser interpretados. Un aviso de caída de rayos es un aviso de caída de rayos. Punto. Hablamos aquí de una diferencia de millonésimas de segundo. Sin embargo, estas estaciones están sincronizadas mediante GPS en millonésimas de segundo. La información sobre rayos se ha vuelto vital para muchas actividades. Hace más segura nuestra vida moderna. Naocast ha desarrollado un sistema con el que se detectan rayos de forma fiable. Las condiciones del tiempo tienen influencia en la puntualidad y en la seguridad. En tal sentido, las condiciones del tiempo y su información juegan para nosotros un rol esencial. En Naocast se ha logrado trasladar una tecnología del mundo de la investigación a una empresa operativa para seguir desarrollándola. Así hoy, Naocast es líder tecnológico en esta área con un equipo relativamente pequeño, pero muy motivado, competente y de alta especialización. Y tiene la capacidad para ofrecer datos de relámpagos en la más alta calidad en casi todo el mundo. Centro científico de Garching, cerca de Múnich. A finales de la década de 1980, el físico nuclear Hans Dieter Wetz estudia aquí la física de la atmósfera. En este momento no hay ningún sistema para poder detectar con precisión los rayos. El profesor Wetz quiere cambiar esto. La posibilidad de desarrollar una red como esta tiene mucho que ver con que no solo yo, sino también mis colaboradores, éramos físicos, físicos experimentales, que conocíamos todos los modernos métodos de detección. Este es un requisito indispensable para desarrollar un sistema eficiente e inteligente. Los investigadores aprovechan una propiedad de los rayos. Cada descarga genera un potente pulso de energía. La mayor parte de la energía se compone de radiación electromagnética análoga a las ondas de radio de baja frecuencia y puede ser captada por nuestras antenas, que son similares a las antenas de radio, incluso a grandes distancias de hasta unos mil kilómetros. Para determinar la posición exacta de un rayo se necesitan varias antenas. El pulso electromagnético se propaga casi a la velocidad de la luz. Así, incide en las distintas antenas con una mínima diferencia de tiempo. Con esa información y un algoritmo patentado, se calcula la posición exacta del rayo. Nuestro sistema de medición de relámpagos destaca por su alta sensibilidad en comparación con otros sistemas. Así, se pueden medir relámpagos muy distantes y débiles con máxima precisión que alcanzamos a través de una antena con diseño único y gracias al uso de cada vez más sensores en la medición. De este modo, tampoco nos afectan las interferencias. Nowcast utiliza redes de detección propias e independientes en todo el mundo. Nowcast regenta redes de medición de relámpagos en muchas partes del mundo. Así, Nowcast puede brindar en tiempo real datos de relámpagos de alta precisión en 3D y tiempo real a clientes de los más diversos ámbitos. Los datos de los relámpagos pueden ponerse a disposición en las aplicaciones web de Nowcast o integrarse en aplicaciones de clientes como flujo de datos en tiempo real. Además, Nowcast comercializa redes de medición de relámpagos totalmente autárquicas y ampliables. Estas soluciones completas son modulares y se configuran según las exigencias de los clientes, se instalan in situ y se integran en la infraestructura de los clientes. Optar por datos de relámpagos o la solución completa depende de lo que quiera el cliente. Así, se deben sopesar CAPEX u OPEX si hay exigencias de seguridad especiales o si se dispone de posibilidades de financiación. Información importante para servicios meteorológicos nacionales. El Servicio Meteorológico Alemán trabaja desde el comienzo en el desarrollo del sistema y es uno de los primeros usuarios. Hoy en día, la información de Nowcast forma parte de sus pronósticos. Junto con otras opciones que brinda la meteorología por radar y por satélite, hemos desarrollado ahora buenos métodos de pronóstico. O sea que para los próximos 30, 60 o 90 minutos podemos pronosticar muy bien hacia dónde va la tormenta y para ello son muy importantes tanto la ubicación de los rayos como la incorporación de la información sobre rayos en el sistema integral. Aeropuerto de Munich, centro internacional de operaciones con más de mil movimientos de aviones por día. Un sistema complejo en el que todo debe funcionar a la perfección. Cada minuto de retraso le cuesta a una línea aérea mucho dinero. Nuestra responsabilidad es hacer los vuelos con la mayor puntualidad posible, priorizando siempre la seguridad y especialmente en un lugar importante como aquí, en Munich, donde se produce la combinación con vuelos de larga, media y corta distancia, con muchísimos transbordos de pasajeros, etc. Es extremadamente importante una óptima planificación previa de las capacidades posibles sobre la base de los datos del tiempo. Las tormentas representan para el tráfico aéreo un serio peligro. Los aviones deben ser desviados a tiempo. Para ello, debe modificarse la planificación permanentemente. Aquí resulta indispensable tener información fiable sobre rayos. Tenemos datos satelitales sobre dónde se forman tormentas o nubes, nubes convectivas. Además, es muy importante ver dónde se producen descargas de rayos, actividad de rayos en estos sistemas de nubes, ya que también esto es, por cierto, una información previa de que una tormenta se introducirá en ciertos corredores aéreos o de qué directamente afectará al aeropuerto. El sistema de NoCast tiene otra característica más, el así llamado Cell Tracking. La alta precisión de nuestros datos de relámpagos permite anticipar lo antes posible dónde, a qué velocidad y con qué intensidad se producirán las tormentas. No solo los aviones que están en el aire son afectados por las tormentas. También en el aeropuerto debe protegerse a los pasajeros y al personal del impacto de los rayos. Por un lado, obviamente tenemos que velar por la seguridad de nuestro personal, o sea, evitar que alguien sea alcanzado o afectado por un rayo. Por otro lado, tenemos que minimizar en la medida de lo posible las limitaciones de nuestros clientes. Los datos de la firma NoCast en el sistema LinedView tienen para nosotros un rol esencial en la detección de rayos. En el sistema no solamente se representan rayos, sino también células de tormenta. Se hace un pronóstico sobre la base de la dirección y de la velocidad de movimiento de la célula, o sea, dónde se prevé que se encontrará la célula en un determinado momento. Información indispensable para la aeronavegación En NoCast, la calidad es el motivo principal de todos los esfuerzos. Esto comienza con la investigación que realizamos nosotros mismos y junto con universidades internacionales y expertos propios. Y continúa con el desarrollo total del software y del hardware en nuestras instalaciones a través de nuestros expertos propios. La energía es el motor de nuestra vida moderna. Los proveedores de energía dependen cada vez más de las condiciones climáticas. Las tormentas pueden afectar sensiblemente el suministro de energía eléctrica. Aquí tenemos una red eléctrica de una longitud de 32.000 kilómetros. O sea, debemos hallar en esta red eléctrica de 32.000 kilómetros de longitud el lugar donde ha aparecido el desperfecto. El peor de los casos, un apagón eléctrico. La causa debe ser hallada lo más rápido posible. La información sobre rayos está disponible en tiempo real. Si sabemos que en el entorno próximo ha impactado un rayo tal como lo podemos detectar por medio de la información sobre rayos, esto se visualizará también aquí. Justo después podremos conectar la línea y solo entonces, si realmente siguiera estando el desperfecto, debemos enviar a nuestro personal local que está de guardia y que tendrá que hacer una reparación. Los tiempos de corte pueden reducirse tanto como sea posible. Una gran ventaja frente a nuestros competidores. Escuela Superior del Ejército Alemán, cerca de Múnich. En el laboratorio de alta tensión pueden generarse rayos de modo artificial, óptimas condiciones de investigación para los cazadores de rayos. No solamente se trata de localizar el rayo, sino también de que los datos derivados sean precisos. Hablamos de advertencias por granizo, por lluvias fuertes y hablamos también de perfeccionar los pronósticos precisos y optimizar el desarrollo de tormentas con máxima precisión. Investigación básica para nuevos productos. Las descargas artificiales son registradas con cámaras de alta velocidad. Datos valiosos en condiciones de laboratorio para perfeccionar los sistemas. Los resultados de estas pruebas van a resultar de utilidad en muchos sectores, como la industria eólica o las compañías de seguros. Estoy convencido de que el potencial de los datos de relámpagos es aún mucho más grande. Los datos de los relámpagos no solo son usados por servicios meteorológicos, aseguradoras, aeropuertos, controles del tráfico aéreo y empresas energéticas para proteger vidas y ahorrar. Hay muchos más sectores en los que los datos de los relámpagos aumentarían la seguridad y la eficiencia. Pienso, por ejemplo, en eventos grandes que podrían ser mucho más seguros con la información sobre los relámpagos. O en la aeronáutica, donde la información de alta precisión en tiempo real sería muy útil para la cabina del piloto. Pero, ¿cómo se sabe si una tormenta trae realmente granizo? La respuesta está en dos tipos diferentes de rayos. Además de los rayos que caen a tierra, están también los así llamados rayos entre nubes, que se descargan en el interior de la tormenta. Cuanto más suben los rayos entre nubes, más intensa es una tormenta. Una ventaja de nuestro sistema es que podemos identificar los rayos entre nubes no solo como tipos, sino que nos permite también registrar la altura exacta en la que tienen lugar. Este proceso no lo brinda ningún otro sistema, por lo que pudo ser patentado por Naukast. Si la cantidad y altura de los rayos entre nubes se incrementa drásticamente, se corre un gran peligro. Esta es la señal para que despeguen los aviones antigranizo. Luego, se vuela hacia la célula de tormenta y se debe decidir con los datos disponibles dónde está el punto correcto para inyectar. Inyectamos siempre en la corriente ascendente de una nube de tormenta y el sector debe ser hallado lo antes posible. Cuando uno piensa en lo que ocurre en cinco minutos dentro de la cocina del clima, ve cuán importante es tener datos en tiempo real. Y yo digo siempre que la información sobre rayos es la más actual que se puede obtener para estas cuestiones. En Naukast, medimos desde hace muchos años todas las tormentas en Europa y, entre tanto, hemos extendido nuestras redes de medición a todos los continentes, porque estamos convencidos de que los datos de relámpagos son necesarios en todos lados. En los países sin equipo técnico suficiente, los datos de relámpagos pueden ser una posibilidad económica y eficiente para protegerse de temporales. Gracias por ver el video.